de la cocina. Muchas gracias Mijaidar, y bueno, pues vamos a preparar unos deliciosos papas zules en compañía, y con toda la guía de nuestro chef, Alfredo. Alfredo, es un placer tenerte de nuevo. Gracias, hermosa. ¿Cómo ves nuestra cocina? El placer es mío, padrísima. ¿Te gusta? Da más ganas de cocinar así. ¿Verdad que sí? Está bien bonito el espacio, y bueno, pues, con tus recetas, y toda la de nuestros chefs que nos presentan aquí en contigo hoy, pues, mejor, ¿No? Nos engalanamos con con esta cocina, está increíble. Qué bueno, Alfredo, es un placer de verdad. Te lo repito, tenerte aquí. Y bueno, unos ricos papas zules nos vas a preparar. Unos riquísimos papas zules que te comentaba Rosy que son algo parecido a unas enchiladitas, pero no podemos decir que son unas enchiladas, es un platillo típico y regional del sureste mexicano. Perfecto. Particularmente Yucatán se agencia mucho esta receta. Ok. Entonces, bueno, este, pues, vamos a prepararlo, tiene orígenes prehispánicos, mayas en este caso. Entonces, por eso la la los ingredientes son muy sencillos, son poquitos, pero vas a ver que va a quedar riquísimo. A ver, yo estoy ahora sí que dispuesta a aprender a hacerlo y bueno, pues, ya vimos los ingredientes y ahora el primer pacho. Mira, el primer pacho de los papas zules. Los papas zules. Va a ser, vamos a a poner a hervir en agua bien caliente. Ok. Nuestro de pasote. Muy bien. Unas buenas ramitas de pasote. Bien, ahí está. Porque el agua queremos que sepa mucho a esta aromática. Ah, de pasote. Ok. Ya está, eso lo vamos a dejar ahí. Muy bien. Un ratito. Y mientras. Y mientras vamos a hacer dos cosas. Una. Es que vamos a tostar la pepita. Muy bien. Ok, esta es importante. Rico. Sí, riquísima, y aparte nutritiva, ¿No? Tiene aceites esenciales. Sí, no, y aparte estaba escuchando también que son antioxidantes. Ah, no, tiene un montón de propiedades. Esta es importante no quemarla, Rosy. Ok. Esta nada más la vamos a mira bien unos cacahuatitos por ahí perdidos. Perfecto. Vamos a quitarlos. Para que no anden ahí de metichones. Sí, andan de metiches. Vamos a tostarla nada más justo hasta que empiece a a a incluso empiecen como a brincar un poquito. Ok. En ese momento las vamos a retirar, no queremos que que se nos vayan a quemar, es muy importante. Claro, claro, claro. Y luego mira, mientras se tuestan las pepitas. Ok. Vamos a colocar en una cacerola que ya tengo acá caliente. Ajá. Vamos a colocar un chorrito de aceite. Ok. Aceite vegetal. Y luego vamos a agregar nuestra cebollita picada. Ahí está la cebollita, muy bien. Ahí va, a que se sofría, Rosy. Qué rico. Mientras mira, yo aquí te cuido las pepitas. Sí, se vayan a quemar. Vamos a hacer un montón de pasos porque este son, este es un platillo. Ajá. Que lleva dos salsas. Ok. Una salsa de pepitas y una salsa de tomate. Ok, perfecto. Ajá, entonces, para la salsa de tomate, estoy sufriendo el jitomate. Ajá. Muy bien. Y estas dos preparaciones son para las pepitas. Muy bien, perfecto, bueno, pues yo aquí sigo cuidando las pepitas. Ya ahí va, y entonces las vamos a colocar en la licuadora, Rosy. Ok. Las vamos a, ¿quieres que te paso una cucharita? Mira, ahí voy. Sí. Sí, pásame la cucharita porque si no va a ser un reguero aquí de pepitas. No vaya a ser. No vaya a ser la de malas. Ahí van. Eso es. Ahí van, ahí van, ahí van. Oye, qué ricas son las pepitas. Oye, ya las encuentro así peladitas y sin y sin sal, ¿Verdad? Exactamente. Muchas veces. Exactamente. Tiene sal, le quité otro cacahuatito por ahí que andaba. Ah, sí. De. Vienen ahí este. Bueno, pues ahí están. Los cacahuates. Los cacahuates. Excelente. Ahora. Ahora. Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle. El agua. El agua donde hirvió el epazote. En casa lo dejamos. Ahí está. Hervir un ratito más. Obviamente, bueno, pues aquí por tiempo. Aquí por tiempo. Lo vamos a hacer hacer todo más rapidín. Pero obviamente las pepitas, cuidar mucho, es muy importante que no estén quemadas. Exactamente. Eso es algo que estamos cuidando mucho. Y bueno, pues que que el epazote haya hervido bien para que haya quedado bien concentradito, ¿No? Que quede bien concentrado de sabor. Bueno, le vas a ponerle agua hasta cubrirlas. Sí, más o menos hasta cubrirlas. Y ahorita, si le hace falta, le ponemos. Bien. Un poquito más. ¿Ok? Ahí está. La vamos a tapar, hay que tener cuidado en casa cuando cuando hervimos. Exactamente. Cuando hervimos agua y lo ponemos en la licuadora. Sí, sí, ya prendí. Mira. Puede explotarnos, ¿No? Entonces, eso. Este. Y luego este, ¿O qué? Nada más ahí sobrepuestito. Ahí, así. Exacto. Bien. Y luego lo tapamos con un trapo. Ajá. Para si salpica. Que no nos vayamos a quemar. No bien. Mira, esa cantidad de agua posiblemente sea suficiente. ¿Un poquito más? A lo mejor un poquito más. Ok. Para que se haga un poquito más aguado de si fuera pastita ya. No, 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 a quemar aquí, ¿Verdad? Sí, 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 sí. Exacto, la revisamos. A ver, chécale. Y vemos. Sí, nos va a faltar un poquito de agua. Un poquito de masa. Ay, qué fría. ¿Ves cómo huele a a epazote? Uy, sí, claro. ¿Cómo empieza a aportar el aroma del epazote? Ahí voy. Ahí va. Vamos a poner un poquito más de agua. Ahí está. Y la vamos a licuar otra vez. Ahí va. De nuevo ponemos el trapo. El trapito y ahora. Ahí voy. Y ahí va. Ahí voy. Mientras yo muevo acá, es como el ándale. Yo creo que la vamos a poner como en el cuarto botón para que la licue mucho, mucho. Exacto. Ahí está, ahí está, ahí está. Si queremos, podemos ponerle unas hojitas de epazote aquí. A ver, aquí ya. Si queremos, eso. A ver. Yo creo que lo vamos a licuar un poquito más, mi Rosy. Muy bien. Mira, mientras licuamos eso un poquito más, yo acá ya tengo la cebolla sofrita. Ajá. Y le vamos a poner a esta cebollita todo el jitomate picado que viene en crudo. Ok. De acuerdo, viene en crudo. O sea, yo lo piqué, lo hice casi casi como puré. Como un puré. Pero está en crudo. Ajá. Exactamente, le quitamos un poquito de semillas. Ajá. Le quitamos cascarita. Bien. Que tampoco nos 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 la queremos y se lo vamos a poner a la cebolla que la cebollita. Tú ahí dale, 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 dale. Yo le sigo dando porque pues la pepita tiene que estar bien molida. Exactamente, la queremos muy tersa. Ok. Le voy a pagar ya acá al epazote. El epazote ya quedó. Ya lo tenemos. Y la salsita de jitomate. Bueno, esa salsita, la cebolla la pusiste primero y tenía que sofreírse o no. Sí, sí, sofrita, bien sofrita la cebolla. Muy bien. Yo, ándale, ahora sí ya está esa esa. Miren nada más, la consistencia es diferente, ¿OK? De lo que vimos primero a lo que estamos presentando ahorita. Si quieres podemos seguir aquí un poquito. Para que se vea. Ay Dios. Ahí está. Creo que se gira un poquitín. Sí, se gira. No. A ver, gírale tú. Ahí está. Ay, Rosy, métete más a la cocina. Sí, ahí está. Bueno, ahí está. Mira. La queremos bien tersa. Ok. Incluso en casa a lo mejor conviene licuarla un poquito más y si nos hace falta agua para que sea porque es una salsa, ¿Verdad? Claro. Entonces, si nos falta un poquito de agua, aquí es casi como un puré. Ajá. Mira, se la vamos a poner ya nada más para darle la consistencia. Yo le mezclo. Como de salsita. Ok, ahí yo le mezclo en lo que tú decís. Si necesitas más agüita, acá hay. Sí, para que pues obviamente quede como salsita. Yo le pondré un poquito más. ¿Puedo? Adelante, adelante, adelante. A ver, maestro. Esa ya nos tiene que quedar con la consistencia perfecta porque ya no la vamos a cocer. Eso sí es importante también de mencionar. Muy bien. Mira, qué bonita. Y obviamente hay que dejarla reposar un poquito porque la pepita nos va a dar también consistencia. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Así ya está bien? Y la dejamos o le ponemos otro poquito, tú me dices. Yo creo que así y al final vemos, si nos hace falta un poquito más. Ahí la vamos a dejar. Entonces, se la ponemos. Muy bien, Rosy. Ya está. Y luego, ya casi terminamos, tengo aquí los huevitos ya previamente cocidos. Ajá. Entonces, en este caso, los vamos a picar finamente con todo en la yemita. Bien. Ok. Entonces, mira, estos nada más así cortamos en primero en rebanaditas como se pueda. Sí, o sea, no se crecen de que tienen que quedar así perfecto porque precisamente los vamos a picar muy muy pequeñitos. Exactamente. Muy pequeñitos. Aparte, digo, para que el huevo nos quede, este lo vamos a dejar para decorar. Ok. Muy bien. Digo, para que el huevo nos quedara este completamente así muy. Muy picadito. Muy picadito, ¿No? Entonces, nada más nos fijamos que estos trocitos grandes. También podemos, si queremos tener otra presentación, aunque este es relleno, pero si queremos, podemos separar las yemitas de la clara, picar las claras aparte, Rosy. Para que queden todavía más chiquitas. Exactamente. Ok. Y que la y que la yemita se haga así como tipo polvito. Como un polvito. Ok. Pero mira, es importante mencionar en casita, el huevo lo vamos a meter en el agua cuando esta ya esté hirviendo. Y así a temperatura ambiente, o sea, el huevo que no venga del refri, lo sacamos un ratito del refri, y luego lo ponemos en el agua hirviendo, Rosy, y lo vamos a dejar exactamente doce minutos. Si lo dejamos doce minutos, entonces el huevito, la yema nos va a quedar bien cocida, amarilla, pero sin sin la orillita negrita verde que se le pone. Exacto, exacto. Que luego huele demasiado. Sí, que es lo que le da ese ese olor como azúcar. Exactamente, que no queremos. Que no nos gusta. Ya está el huevito, ya está la salsa. Yo aquí le pico. Bueno, ya está cociéndose nuestra salsa. Ándele. Vamos a esperar. Ahí está. Y por último, vamos a poner un poquito de aceite en una sartén. Ajá. Me voy a atravesar un poquito y vamos a comenzar a freír nuestras tortillas, bueno, más bien como a, pues sí, a darles una una doradita, ¿Verdad? Bien. En el aceite, nada más para que se reblandezcan, tal y como si estuviéramos haciendo unas enchiladas. Qué rica es la es la comida mexicana. Sí, no, hombre. De cada región es diferente. Totalmente. Pero sabes que esos sabores muy particulares que son fuertes. Eso es lo más bonito de lo que acabas de decir, que cada región nos aporta algo diferente. Diferente, ¿No? Algo diferente, entonces, pues eso es lo más bonito de la cocina mexicana. Se me antojó así como que hacer esto para el fin de semana, o bien así como que ir a un restaurancito yucateco. Yucateco. Pero ¿Sabes qué? Yo creo que más bien voy a optar por aplicar tu receta. Es que está bien fácil y aparte si te diste cuenta no nos tardamos absolutamente nada. Nada. Oye. Prácticamente ya terminamos, Rosy, y si te parece, regresamos en un ratito para ya el montaje de nuestros riquísimos papazules. Me parece. Porque ahorita, bueno, si los terminamos, se nos van a enfriar. Muy bien. ¿Verdad? Y mientras, mira, yo aquí estoy pique y pique mi huevito porque yo quiero que esté bien, bien, bien. Eso, mira. Chiquito. Y mira qué tal. Bien bonito. A ver, miren cómo ya me quedó mi huevito picado si me hacen caso, pero no me hacen caso porque ya se aburrieron y se fueron. A ver, ¿Cómo, cómo, cómo va la preparación? No se nos olvide, mira, yo no le he puesto sal. Muy bien. A la salsita de tomate. Entonces, la salsita con sal. Entonces, bien sazonadita. Bien. Con un poquito de sal y también con pimientita molida. La receta puede que no la lleve originalmente, pero a mí me gusta ponerle. Exacto. Que siempre la pimienta nos da un sabor. Ay, no, y aparte le da ese toque muy, muy este particular de cada quien, ¿No? Es ese razón que hace la diferencia. ¿Qué nos falta, mi querido Alfredo? Ya no nos falta nada. Lo único que. Armar todo el asunto. Armar ya nada más todo el asunto. ¿Quieres que lo armemos de una vez? O regresamos armando. Pues, ¿Será que tengamos todavía tiempo de armar el papazul o nos esperamos o qué hacemos allá? Porque si no se me van a dorar las tortillas. ¿Lo armamos? Ustedes díganme muchachos, muchachos, ¿Qué hacemos? ¿Lo armamos? ¿Lo armamos? Lo armamos. Lo armamos. Lo armamos entonces. Mira, yo acá tengo el plato, nada más déjame limpiar aquí un poquito, y entonces mira. Ahí está. Vamos, vamos armando, lo voy a apagar aquí para que no se me vayan a dorar. O sea, las tortillas ya se doraron. Ya se doraron. Lo que tenían que dorarse, o sea, que no se vayan a quemar. Exactamente. Hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, no, porque si no, ya no nos vamos a poder enrollar. Perfecto. Ok, vamos a ponerle aquí huevo en medio, como una enchiladita. A ver. Te paso una cucharita. Sí, por favor, por favor. Ahí está. Le vamos a poner, y las vamos a dejar armadas, y ya nada más las salsitas, ¿Te parece si se la ponemos al final? Una. Ándale, poquito más. Un poquito más. O sea, sé generosa, Rosel, ven que hay muchísimo. Sí, eso. Huevitos, pues nos podrá ayudar. Y ahí va, mira, las vamos a enrollar. Bien. Y ahorita. Ay, qué rico, Dios. ¿Por qué? Ya nada más. Si quieres también le podemos poner un poquito de la salsita. Ok. Un poquito de la salsa. Ahí adentro. Ahí adentro un poquito para que se vayan como hidratando. Yo no quiero que se revuelva la pepita. No importa, de todos modos, es para, es para la, para la misma preparación. Ahí está. Así. Eso, sí. Y luego lo vamos a enrollar de nuevo. Ándale. Y este último, más huevito. Más huevito, huevito. ¿Qué tal, eh? No importa, ahorita vamos a, ahorita vamos a limpiar. Pues sí, ahorita recogemos aquí, porque si no la jefa nos va a poner aquí con el. Sí, oye, no. Y ahí va un poquito de salsa. Salsita. Ahí está, Rosy. Ahí está, muy bien. Si te bueno, pues así es la preparación de estos deliciosos papas zules, y que más adelante va a ser obviamente la presentación, vamos a ver cómo lo vas a decorar también. Sí, es muy importante. Y porque, pues así, ese sería el último paso, y ya la cerecita del pastel es obviamente la prueba de esta deliciosa receta, que bueno, pues vamos a ver a quién de los tres nos toca, ¿Verdad? Por supuesto. Pero seguramente ya sé, no sé por qué me late que ya sé quién vas a, pero bueno, ahí está, vamos a disfrutar de esta receta yucateca. Yucateca. Muy orgullosamente mexicana. Le hacemos honores al sureste mexicano, que tiene una cocina. Muy muy particular, ¿Eh? Muy particular. Sí, ¿Verdad? La cocina del sureste mexicano, por supuesto que merece su 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 lugar muy importante en la cocina mexicana. Muy bien, bueno, pues ahí está, y entonces, mientras esto ya está listo, pues, ¿Qué te parece si escuchamos algo que Jaida tiene que recomendarnos? ¿Nos vamos con él? Me parece perfecto. Vámonos contigo, guapo.